La verdad que es una alegría para todos que se haya podido empezar esta obra tan importante para la gente, para los artesanos. La verdad que es lo mejor que puede suceder, que arranque por fin y que se comience, que se tenga un buen término de hablar. Sí, la verdad, muchos años esperando este momento de revalorizar nuestro espacio de trabajo. Y bueno, llegó el día y realmente todos estamos muy contentos porque en muchas ocasiones hemos hecho nota con ustedes y hemos hablado de lo obsoleto del lugar, de lo difícil que era atraer la gente y de lo desagradable que era pasar por acá. Entonces, que el señor Intendente, digamos, haya puesto en marcha esta obra tan esperada, nos pone muy felices y realmente estamos muy agradecidos por este hecho. ¿Han tenido participación en el proyecto? Sí, ambas asociaciones estuvimos, cuando se presentó el proyecto, hablando con los arquitectos, tuvieron en cuenta lo que nosotros pedimos como un buen funcionamiento para la feria. O sea, adaptarlo para que sea funcional para los artesanos. Y lo más importante es que ustedes dirán, a esta altura, empezar una obra que tiene que finalizar y el 2 de enero comenzamos a trabajar. Es porque el señor Intendente escuchó el pedido de los artesanos de ambas asociaciones. Entonces, tuvimos reuniones reiteradas con él para ver cómo se podía hacer y, bueno, le pedimos que en vez de comenzar por la plaza en sí, se comenzara por la zona del depósito, por la zona de baños, por el escenario, por la partización de aquella parte, sin afectar el lugar donde vamos a trabajar. Si bien la empresa decía que el 2 de enero iba a estar listo, con los tiempos y las lluvias uno no puede establecer si realmente iba a estar el 2 de enero. Entonces, para evitar riesgos y estar, digamos, con el corazón en la boca, porque nuestro lugar de trabajo es este, y son 160 familias en tercer sanos, artistas plásticos y artistas callejeros que están trabajando en esta zona, creo que lo más sensato fue esta decisión escuchada por el señor Intendente de empezar ahora una parte y la parte que realmente afecta a la feria, comenzarla a partir del 1 de marzo, digamos, una vez finalizada la temporada estival y hacer las dos etapas juntas, tanto la feria como los cerramientos y la calefacción del lugar para que podamos trabajar todo el año. Bueno, en principio, como bien dijo, por fin empezamos la obra, una obra muy esperada. La licitación, la adjudicación fue por 18.875.615 pesos con 36 centavos. Se adjudicó la empresa Cuatro Pilares. La empresa Cuatro Pilares, SRL, una empresa de acá, Carlos Paz, Ellos nos aseguraban que iban a terminar la obra en tiempo, en forma. El problema es que hay algunas incertidumbres que son tanto climatológicas como bien de decir, pero tenemos también algunas otras incertidumbres político-económicas. Para dejarlo claro, en este momento la empresa no le están vendiendo materiales. Gran parte de los materiales de la obra son metálicos. Los materiales metálicos, su precio depende casi directamente del dólar. Así que, evidentemente, dada la situación de las elecciones y la incertidumbre, en este momento los comerciantes están siendo reacios a desprenderse o a fijar valores. Así que, en este momento, la empresa está teniendo ese inconveniente, que lo preveíamos. Por eso fue la situación con los artesanos que charlamos. Charlamos con el intendente y vimos la necesidad de pedirle a la empresa que desdoble la obra, de tal modo que comenzamos el sector de baños y escenario, que hay pendiente todo lo que es el sector donde trabajan los artesanos. En total, la obra son cubiertos, son 20 módulos de 36 metros cuadrados, más superficie semicubierta, que son otros 7 módulos más. Dentro de lo que se va a hacer ahora está el depósito para ellos, los baños, el escenario, los baños tienen baños para discapacitados, a lo mejor alguna pérgola lo alcanzamos a hacer. Y después, una vez que pase la temporada de verano, de turismo, comenzaremos con lo que falta, que se hará seguramente en unos 60 días más. Y vamos a tratar de hacer la licitación de la segunda etapa, en la cual está todo lo que es la parte de calefacción y cerramientos laterales. De cualquier forma, seguramente esta etapa primera va a estar terminada sin ningún problema, así que van a poder trabajar bien. Y por otro lado, vamos a procurar lo que está en este momento, que está bastante deteriorado, los techos, el sector que utiliza en ellos, hacer algunas reparaciones al menor costo posible, porque se va a demoler luego el paso de la temporada, pero como para asegurarle a los estacionos que puedan trabajar cómodamente este verano. Así es, una obra muy esperada, que además pone y dignifica el trabajo de los artesanos, tan importante para la actividad turística económica de la ciudad, pero fundamentalmente para la cultura de la ciudad. Y tal cual lo expresaran las asociaciones, lo expresara el señor secretario, el intendente municipal tiene la férrea decisión de que esta sea una obra sumamente importante para la ciudad y para los artesanos, su fuente laboral. Por lo tanto, en el marco de diálogo y planificación serio, como se debe tener para este tipo de decisiones, la opinión de los artesanos fue escuchada en todo el proceso, como bien lo explicaron en el diálogo con el señor intendente, sumado a la decisión, con un proyecto que creemos que realmente es muy importante en cuanto a la estética y en la funcionalidad, estamos sumamente felices y esperando que además esta temporada sea buena para todos, para todos en la ciudad y para nuestros queridos artesanos.